Todo esto nace de acá, todos los shows del teatro nacen de acá, de mi corazón, están viendo acá en la tele también. Llevo la idea y Disney supervisa todo lo que yo quiero contar y me dicen, bueno vamos por acá, por acá. Hay un gran equipo trabajando en televisión y en teatro y ellos supervisan todo eso, pero la idea nace de acá. Y este show, yo quería contar algo que me pasa hoy con todos los chicos, que les pasa a los papás también, que están todo el tiempo con la tablet, con el celular, que no te miran, que no te hablan, que están todos metidos ahí adentro. Y dije, tengo ganas de hacer algo que puedan imaginar también, que se metan en la historia sin dejar de poner pantallas y eso, pero quiero llevarlos un poco más al teatro. Entonces sacamos un poco de pantallas de atrás y pusimos más cicloramas, luces y un poco más. Cosas más de imaginar y no tan figurativas. Exactamente, meter un poco de teatro y show también, pero llevarlo más un poco a, porque a veces la pantalla tan encendida te quema un poco.